Dímelo familia, estoy bien contento, estoy de celebración Porque hoy acabo de acabar mi primer año doctoral, ok? Así que, wow Hay que trabajar bien duro en las cosas que uno realmente quiere en la vida Tú sabes, nada viene fácil Y yo puedo aquí hablar de miles de teorías Y miles de mentalidades distintas que podemos adoptar Para maximizar la probabilidad de tener éxito en la vida De lograr lo que uno quiere Oye, pero no hay sustitución para el trabajo duro, my friend Tú sabes, si tú no trabajas, si tú no ejecutas Si tú no tomas las acciones diarias todos los días, todos los días Que te van a acercar un poquito más a la meta final No por leer libros vas a llegar No por ver documentales vas a llegar No por estudiar las biografías de gente exitosa vas a llegar Tienes que tomar acción, bro Sister, tienes que todos los días levantarte ready para ejecutar, ok? No hay fórmula mágica para nada en la vida La fórmula, entonces ¿cuál es la fórmula? Work Trabaja y trabaja duro, tú sabes Mira, no No podemos escoger cuánto talento vamos a tener No podemos escoger qué genética vamos a tener No podemos escoger qué tipo de personalidad vamos a tener Pero si hay algo que sí podemos escoger Tenemos el control absoluto Y eso es en cuántas horas tú le dedicas al día a trabajar por lo que tú quieres A mí no me molesta si a ti te encanta dormir Duerme 10 horas al día Pero date seguro que estás trabajando 14 Tú sabes Tu calendario tiene que ir acorde con tus ambiciones Tu agenda tiene que ir fusionada con tus palabras Tú sueñas mucho, tienes muchas metas, my friend Trabaja igual, que tu sudor sea la prueba De que te estás acercando cada día a lo que quieres Ok? No va a llegar nada fácil Tienes que trabajar duro No hay fórmula mágica que no sea todos los días Todos los días Repetición, 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 repetición Repetición de esa conducta Que cuando se suma al final el resultado va a ser inimaginable Hoy estoy de celebración Los quiero